La pobrecina y la falsedad, al fin se descubrirá, este consejo te voy a dar, la soledad, aprende bien a apreciar, el corazón que es sincero, te vale más que el dinero, cuida la amistad, la hipocresía y la falsedad, al fin se descubrirá, este consejo te voy a dar, traición trae la soledad. La hipocresía y la falsedad, de frente tú eres mi amigo y atrás la muñeca, la hipocresía y la falsedad, hipócrita, sencillamente hipócrita, la hipocresía y la falsedad, tus palabras de dulzura, tus ojos de falsedad, la hipocresía y la falsedad, con esa cara que tienes más, no me puedes engañar, la hipocresía y la falsedad, que mucha pena me da, cuando te veo caminar, canuto, ay canuto, que pena me da, tu caso, ya te estás poniendo viejo, y parece un carabato, ay canuto, que pena me da, tu caso. ¡Gracias!